Cuando ya llegamos a los 80, Borges es un escritor sin polémica. Ya era como una especie de gloria póstuma. Había ocupado el centro del sistema literario argentino. Había desplazado a Cortázar de ese centro. Ya se habían terminado los capítulos de debate con la figura de Borges, donde desde la izquierda se pensaba equivocadamente que Borges era un escritor no nacional. En el año 80, el director del suplemento cultural de Clarín me propuso hacerlo colaborar a Borges en el diario, que escribiera sobre lo que se le ocurría. Clarín era un lugar de difusión. El hecho de que Borges colaborase con el diario, evidentemente elevaba el nivel del diario. Y era una forma también de incluir el interés del propio diario por la cultura. Colaboraba a veces Raúl Gustavo Aguirre, gran poeta. Bueno, Ernesto Sábato colaboraba también. Borges, en esos años, ya era un profeta en el sentido que se le daba en la antigüedad. El hombre sabio que tiene su conocimiento en donde refugiarse. Ya era un escritor consagrado. Había ganado el premio Formentor en 1961. Ya lo habían traducido en un montón de idiomas. Le habían dado como cinco títulos doctor honoris causa. Le habían dado, hacía muy poco, el premio Cervantes. Pero en la Argentina era, y todavía es, cuestionado por sus actitudes políticas. No tiene nada que ver con su literatura. Una línea de Borges se pagaba un montón. Históricamente él publicó siempre en la revista Sur y en el diario La Nación. Un día de Clarín le pidieron algo, un cuento, algo. Estos artículos de los últimos años de Borges son artículos donde uno reencuentra algunas de sus imágenes y algunas de sus obsesiones. Hay un poema donde él se pregunta dónde va a morir. Si va a morir en la ciudad de Buenos Aires donde se habla el castellano, en el cual sus antepasados daban la orden de la carga de caballería, o va a morir en una ciudad donde se hable de inglés de la vida de su abuela. Esa era típica obsesión de él, confidencia de él con esa zona en conflicto y en el entrecruzamiento de dos lenguas y dos literaturas. Eso reaparece. Yo trabajaba todas las mañanas con él, entre las nueve de la mañana y la una del mediodía. Siempre me decía, ¿qué le parece si escribimos, cómo se participara de la cosa? Él por lo general tenía resuelto ya en su cabeza el artículo, palabra por palabra. Y después lo iba modificando, acordándose palabra por palabra de lo que había escrito. Y Borges en el año 64 dijo que él escribió un cuento que se llamara La memoria de Shakespeare. Él siempre fue un devoto de Shakespeare. Y siguió a lo largo de los años hablando de ese cuento y un día empezó a dictarlo. Cuando lo tuvo terminado, él se lo dio a Clarín. Y aunque es cierto que cuando él lo publica La memoria de Shakespeare, él no veía absolutamente nada, hacía prácticamente 15 años que él venía pensando en el desarrollo de ese cuento. Es una de las pocas veces que Borges tiene un argumento original suyo. El cuento quedó como el último cuento de Borges. Digamos, en Borges no había una práctica periodística, no era un periodista, ni nunca lo fue. Borges era un ser literario, digamos. Entonces la realidad no le llegaba demasiado. Él vivía en función de la literatura y relacionando todo con la literatura. Borges hablaba de literatura de manera absoluta y total. Uno trataba de llevarlo a otro tema, él contestaba sin ganas. Crecía cuando uno le hacía preguntas literarias. Para él la literatura era lo más importante que había. Nada podía igualar la literatura. Él decía, no hay nada más banal que la política. Y la economía no le interesaba para nada. Todo lo transformaba en literatura. Y él vivía con Fanny, con la hija de Fanny, con Estela. Y a Estela le ganaron un gato. Y le puso de nombre Pepo. Cuando Borges escuchó Pepo, dijo, no, Pepo no hay nada. Tiene que ser Beppo, que es un personaje de Lord Byron, o el paje que acompañó al duque de Bob Marzo en la novela de Mujica Lainez. Entonces el gato se pasó a llamar Beppo. La ceguera le obligó a volver a la poesía. Porque la poesía era muy fácil de memorizar, más que las largas tiradas de prosa. Y la ceguera que es penumbra y cárcel, y la vejez aurora de la muerte, y la fama que no merece nadie, el hábito de Urdiden de casílabos, y el viejo amor de las enciclopedias. Esto evoca construcciones donde lo que no está es la complejidad sintáctica que siempre tenía Borges. Borges recibía la realidad a través de ciertas amigas, y anudas que además eran muy reaccionarias. Suele ocurrir que la gente que está muy metida en su pensamiento, en su obra, a veces no tiene la perspectiva como para juzgar los acontecimientos en la exacta valoración que tienen, ¿no? Pero hay que recordar también que cuando llegaron las madres de Plaza de Mayo a verlo a Borges, él sintió que ahí había verdad, y que bastaba un desaparecido para que todo esto fuera terrible. Hubo una solicitada, que salió en Clarín, que firmaba él, el resto sábato, y unos pocos que pedían la aparición de los desaparecidos. Es cierto que Borges firmó un par de solicitadas en favor de los desaparecidos, pero porque Borges era un hombre justo, era un hombre bueno. Me parece muy importante tres artículos en los que él habla del tema de las Malvinas. Con el tiempo van a ser más útiles que saber qué armas cargaban los aviones. Recuerdo con más nitidez un poema que él escribió durante la Guerra de las Malvinas. Salió en la tapa del suplemento cultural con un dibujo de página entera y con el poema en el medio. Todo hizo una especie de Borges bifronte. Cuando aparece en agosto del 82, en plena convalecencia de Malvinas, Juan López y Juan Huart, causó un enorme impacto una especie de poema en prosa, de lo que significaban dos jóvenes ilustrados, llenos de amor por la vida, y que encuentran en la guerra esa muerte estúpida, inútil y vacía. A la gente le hubiera gustado que hubiera tenido el premio Nobel, aunque nunca lo hubiera leído. Borges no es un escritor de perfil Nobel, por varias razones. La primera era porque había aposado la dictadura militar, y esto lo deja afuera, porque el Nobel es un premio humanístico, y no hay un intelectual más alejado de la idea del intelectual humanístico y del intelectual bien pensante que Borges. Pero además la obra de Borges no responde al perfil de la obra Nobel. Los premios Nobel son en general o poetas o novelistas que tienen bastos frescos contemporáneos. Su obra es una obra fragmentaria, corta, podría haber sido elegido como poeta, pero no se le daba ese reconocimiento.